¡Sian bienvenidos al programa de Los Mavermos! ¡A ver a ver a los culeros! Estamos muy contentos, gatito. ¿Qué tenemos el día de hoy, papi? Ah, tenemos al pájaro que se orina en todas las garras, güey. El pájaro, el pájaro. ¿Qué mamá? ¡Los cafés están en la casa! ¡Los cafés, papi! ¿A qué quedamos, ya ven? Es que ya no le gusta que le digan así, cabrón. Señor Ernesto. No, es que yo soy educado. Yo me paro para que... En eso quedamos hace rato. Dice el nuevo grito que este güey es Bustio, que sí lo conocen. Sí, que es culero. ¿Tú cómo ves? Pues para eso es el programa de culeros. Vamos a ser de culeros, ¿no? Pero bueno, gracias por invitarnos, muchachos. Muchas gracias por estar aquí en este programa tan chingón. Muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos para echar desmadre y pasárnoslo a todo dar. Que normalmente, amigos, nunca se te va echando desmadre, güey. No, güey. Sí te tienen catalogado como una persona seria, güey. Mamona. Dilo, dilo. No sé, dilo. Como fuley. No, güey. ¿Crees que soy serio? Sí se me ve. Bueno, digo... Es que te ves tranquilo, güey. Pero ya a lo mejor con una pinche pista. Pero es mejor, ¿no? Pienso yo que este... Bueno, soy serio, pero no mamona. La gente que me conoce sabe que... ¿Cómo es jinete? Es chido. ¿Y de este lado que se presente mi carnalazo? Ah, bueno, pues yo soy Omar. Omar García, este... Pues básicamente el integrante más nuevo. Más nuevo, Omar. Pero excelente baterista, músico. Y si lo escuchamos, es un baterista. Soy baterista de los cafés. Ya que como un año, año y medio. Así formalmente, ¿no? Ah, claro, dos años. Me debía hacerlo firmar, cara, porque no se eche. Sí. No, pues ya se le pagó su lana. Ya tiene un contrato. Ya tiene unos millones de dólares. No, pues luego, luego se fue a Miami. Sí, sí, sí. ¿Qué vienen haciendo los cafés, hermano? Ahorita, este año, por decirlo. Perdón, no te escuché tu pregunta. Los cafés que vienen haciendo... Ay, ya me estoy equivocado. Ay, no me estoy metiendo la foto por cuatro. Perdón, no escuché tu pregunta. Los cafés que vienen haciendo este año, cara. Pues ya sabes, todo el tiempo los cafés... Estás platicando aquí detrás de cámaras con el amigo Jinete. ¡Pudo! Platicando, este... Los Jinete... Los Jinete, soy yo. Los cafés estamos haciendo música todo el tiempo. Estamos ocupados. Tal vez por ahí la gente no nos ubica en las tocadas de cada ocho días. Y es lo que estás platicando. No, y no nos van a ver por un tiempo, ¿verdad? Pero siempre estamos preparando música, haciendo videoclips, haciendo cosas así. Ensayos. Echando colados, no sé, y haciendo muchas cosas. Pero todo el tiempo estamos ocupados. Ahorita estamos preparando una serie de canciones para el próximo mes de diciembre y enero. Una serie de canciones que la verdad digo, para mí en lo personal, lo mejor que he hecho en mi carrera musical. ¡Qué chido! Vamos a hacer unas canciones totalmente distintas a lo que hemos hecho en la trayectoria de los carreras. Vamos a invitar a amigos, músicos, que participen con nosotros, canciones totalmente otra onda. Fíjate que yo sé muy, en lo personal, me gustan mucho los Rolling Stones, los Beatles, Led Zeppelin. Lo clásico. Lo clásico, claro. Y son influencias para mí. Y no vas a tocar la de mirando a través de la ventana. ¿Eso se puede editar? No, 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 no lo digo en mala onda, pero esta canción no es mía. Es de mi valedón Alfredo Rayo. Estoy un chingo de rato ahí también. No, no, no. Chingón, chingón. Sí, digo, no, 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 no se trata de eso, ¿no? Bueno, esa rola no es mía, ¿no? Pero, pero nosotros estamos haciendo otro proyecto algo más... Más rock and rollero, ¿no? Más rock and roll. Estábamos platicando igual hace rato con el Huevo Frito, con una banda chingona de rock and roll mexicano, que ustedes también son de esa camada que está saliendo ahorita, que están tocando verdaderamente rock and roll. Pues es que nos corresponde hacer eso. Está en buena escuela aparte, amigo. Bueno, pues afortunadamente sí. Pues los cafés se surgieron en el 2015, cuando yo salí de California Blues, y ahorita pues yo, yo mi, mi, la idea principal fue de hacer otro tipo de música, ¿no? Otro tipo de rock and roll. Digo, yo no me avergüenzo de lo que hice anteriormente. Fue alguna época muy bonita y todo, pero ahora yo quiero hacer algo más. Lo tuyo. No, te quise que se quedan con las ganas, amigo. Porque muchos, muchos se quedan con las ganas, amigo. Exactamente, muchas veces se tratamos de... Como que la forma... ¿A dónde? A Charpasión, dice. Tú dime y la vemos. Yo me apunto luego pensando en carne, amigo. No, aquí en mi canal me hizo una portada hace poco que no usamos, pero bueno. Es que él me hizo una portada. No, porque fuera mala, pero porque... Estaba muy bien, dijiste, andamos lo molesto. No, 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 perdón. Hermanito, estamos de unas pinches preguntas bien chingonas. Tienen que contestar. Pero yo sé que estaba sacando la mano. Yo también dije, ah, la pinche raqueta, güey. Yo quiero un programa educativo. ¿Jinete cultural? La raqueta, papi. Por allá de andar. Sí, la raqueta damos un pierrotazo, güey. Un pinche pierrotazo, cabrón. Sí, no pasa nada. ¿Va, jinete? No, pero sí iba a contestar el pajarro. Ah, perdón, Ernest. Ernest, don Ernesto. Don Ernesto, a ver. Venga, venga, ¿qué será? Todas tienen la misma pregunta. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Quién no? Pues mira. ¿La puedo leer? Sí, güey. No se trata, cabrón. Es cierto que cuando salió el video de Saga te sentiste con el pito chico. ¿Quién no? No, no, no. Ahorita quedó el tripié, me acuerdo. Yo nomás les voy a hacer una cosa. Ni es chico. No. Ni es grande. Juguetón. Pero no te quedas con hambre. Juguetón, juguetón. Cámara, la que sigue jugando. Esa se la dejó a Omar. La pregunta, claro. Venga, venga, venga. Eso, chingada. A ver. Ánimo. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Órale. ¿Alguna vez? Ahí va. ¿Alguna vez te han metido el dedo por el anexo? Pasamos a la otra. Creo que ese era para ti. Este era para ti. No, ya di la neta. Sí, güey. Venga, venga. Y si no, ¿quién te gustaría que te lo metieras? Están aquí, cabrón. No, pues sí. Eso que quede en la verdad. En una peda, güey, güey. En una peda, no ve nadie, güey. Igual, y te gustó, güey. No es algo que no puedo responder por ahora. Pierrotazo. Pierrotazo, papi. A ver. Eso es algo muy íntimo. Ahí está, cabrón. Dame los abrazos, papi. Es que no mames, tiene unas pinches chichotas este güey. Ahí está, que suene. Yo ya sacé otra pregunta. A ver, venga, venga. Ahí te va, Ernesto. Ahí te va, cabrón. Ahora no. Ahí te va toda, papi. Toda, cabrón. Toda adentro y nada afuera, como te la hacen. ¿Le has querido bajar la novia a alguno de tus compañeros músicos? Sí. Chapulín. ¿Dónde está en el Chapulín? Chapulín. Chapulín. ¿O se está en el sinudo a alguien al lado de repente? Fíjate, te voy a decir, vamos a ser honestamente, ¿no? Yo siempre, yo siempre, y no ahora, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, yo siempre he respetado las relaciones de mis amigos. De hecho, fíjate, hay algo que no saben y que les voy a contar. Soy una persona muy tímida, aunque no lo parezca. Bueno, sí, sí, lo parezco. El chico tímido. El chico temido del barrio. Pero sabes. No se da puto el pajar. No, 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 ¿sabes qué yo tengo? Que yo, mis amigos, por sí, como Omar, Carlos, Dave, Andrés Panegua, que vino hace rato, yo los conozco a ellos y a sus novias, esposas y amantes, no les hablo. Por evitar ese tipo de problemas. Yo a veces me evito porque no sé cómo pueden reaccionar, porque a veces ya a veces que... Malos entendidos. De ahí surge la canción de que... No, sí. No, no. Huevo. No, en serio. Está chido. Dice que si vas a querer... Hola. Hay veces que luego se puede empezar para malas incendios. Entonces, yo a veces, yo los conozco a ellos. ¿Qué onda, Omar? Y si llegan sus chavas, sus esposas, sus novias, y si me saludan, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, lo que sea. Tan, tan. Pero nunca rebaso porque no quiero meter en problemas. Ni con ellos me quiero... Porque a mí me interesa más la música de ellos que de sus viejas. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos en vivo y directo en Eléctrico, papi. Regresamos. A ver, a qué horas, culeros. ¿Qué tal, amigo? Nosotros somos los cafés en compañía de Huevo Frito esta tarde para ofrecerles a ustedes un poco de rock and roll. Para el programa, a ver, a ver, a qué horas, culeros. Para el amigo Gato y Toño. Esa canción que se llama Pobre de mi Chave dice así. Dice mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Pobre de mi chava que no le gusta el rock and roll, que lo de ahora es el reggaetón. Me tira nada más, qué carita tan hermosa que trae Sabe lo que tiene, por eso no me quiere pelar Me tira nada más, cómo me ve su cintura para allá, para acá Mira esos ojitos, mira esa boquita, me mata, me cae Por fin me aviento el suicidio, pero ella no me quiere pelar Pasa por la calle parando corazones, a veces algo más Si no hiciera caso, con ella sí me caso, pero no quiere aflojar Mira nada más, esa linda muchachita que ahí va Mira nada más, qué carita tan hermosa que trae Sabe lo que tiene, por eso no me quiere pelar Sabe lo que tiene, por eso no me quiere pelar Yo sí me aviento la bronca, pero ella no me quiere pelar Regresamos Ya están vendaditos estos muchachos Aquí la dinámica es de, tienes tres oportunidades para adivinar mi pajarok Lo que vas a agarrar Tienes que tocar, oler y sentir papi Y si no, pinche pierrotazo, un toque papi Que es, uff, tan cabrón Ay, su puta madre, si le dolió al pájaro A ver, venga, venga, ¿qué será? Ahora sí el pájaro se paró Siéntale, siéntale, siéntale No, no, no es verdad A ver, ¿qué tengo? Tu mano, ahí puedes bajar despacito Despacito, despacito papi Puedes adivinar qué Con calma, con calma Que lo huela, güey, que lo huela Tengo miedo No, no es pa' noche, güey A ver Venga, venga, venga Pálpalo, papi ¿Qué será, qué será, papi? Ay, qué será Mételo, déjalo Sí, déjalo, déjalo A ver, ¿dónde haces? Ay, güey Está frío, cabrón ¿Un bistec? No, no, no Cuatro Tres No, es como Dos Uno A ver, otra vez Ay, no Huele, güey, huele tu mano A ver No, sí, es carne Huele a culo No, ¿de qué es carne? Huele a culo ¿Qué dice, papi? Tú lees pierrotazo, papi Pierrotazo, papi Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Uno, dos Tres Cámara para mí Ay, hijo de su pinche madre No chistes, ¿a poco no es carne? Ahorita, ahorita Ahorita lo vas a ver, papi Ahorita Todavía no te Todavía no te Te toca amar Hácelo oler ¿Me paro? A ver, pero que lo huela, papi Sí Hácelo oler A ver, te lo voy a dar oler, papi A ver, va, va, va Pero saca la lengua para que sepas qué pedo Porque no, no, mames No vas a saber Huele como a culo Pero no es No lo pongas en esa ¿Qué es, papi? ¿Qué es, mi abuelo? Agárralo, agárralo Agárralo, mira, tócalo Tócalo Aquí está Ahora tócalo Tócalo otro A ver ¿Qué es, qué es, qué es, papi? ¿Qué es? Tiene un olor característico Tú lo conoces Tú lo conoces Tú sabes No manches, no No sé qué es Tres Tres Dos Carne No, no, no Pero, güey, mal A ver Mira, siente este pinche ¿Qué te da, papi? Esto Unos pinches picotazos, papi Ah, va ¿Qué es, qué es? Es pollo ¿Pero qué? ¿Qué parte? Pues este ¿El pico? ¿Cuál pito? ¿Cuál pito? ¿Por ahí va? ¿Por ahí va? ¿La cresta? ¡Todo, papi! El pescuezo ¡Tres! 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 ¿Qué le atinó o no? Sí, a favor Sí le atinó, sí le atinó Ahí está Ahí está Ahí está Me salvé Cree un beso Cree un beso No, no manches Dale un beso al pico, papi No, ya Ah, no Está el pinche rey Ya está, garrón Ahí está Oye, no te conocí a esas mangas No, pues es que nomás Pura pinche intestino grueso No más Un aplauso Ahí está, ahí está, cabrón Sí le adivinó Sí le adivinó Bueno, para que vean que inocente soy A huevo Y tú, mamá Es un cochino Es uno salvaje El pajarón que estuvo en la casa Y los cafés Los cafés, chingada madre Redes sociales, amigo Redes sociales Facebook, los cafés rock and roll Allí en Facebook Ya saben, ahí estamos a la orden Ya le dijo el famosísimo Edson Altamente recomendable los cafés Gracias Una bandota del rock and roll ¡Apoyen la banda! A ver, a ver, a ti ¡Apoyen la banda! Los cafés en la casa, papi ¡Au!